Continuando con la intervención institucional por toda la ciudad, el alcalde Melo Castro González llegó hasta el mercado público de Valledupar con el fin de observar su funcionamiento en esta época de confinamiento al ser un sector de alta afluencia. Estamos en el mercado público de Valledupar, hacemos presencia con toda la oferta institucional y queremos verificar los elementos de bioseguridad, las entradas y las salidas, para que de esta manera entre todos salgamos de esta dura batalla del COVID-19. Junto a todo el gabinete y a la fuerza pública verificó el uso de los elementos de bioseguridad y el proceso de entrada y salida como parte de protocolos que buscan proteger a la ciudadanía y evitar la expansión del virus COVID-19. Me parece muy buena labor lo que están haciendo en presencia del doctor Melo Castro, alcalde de Valledupar, donde nos expresa y nos cuida nosotros y el protocolo que tenemos acá en el mercado nuevo con los respectivos tapabocas. En este sentido, el equipo de la Secretaría Local de Salud realizó muestras moleculares para confirmar o descartar casos de coronavirus en el lugar y realizar pedagogía en el lavado de manos, mientras que los funcionarios del hospital Eduardo Arredondo Daza brindaron atención a la población que requería los servicios de salud en el marco de la emergencia sanitaria. Por su parte, la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno adelantaron acciones de prevención y fortalecimiento de la seguridad. No debemos discriminar a una persona. Es una pandemia que está pasando a nivel mundial y no debemos destigmatizar a las personas que tienen la enfermedad. Durante la jornada, el mandatario local se reunió con un grupo de comerciantes con quienes coincidió en la necesidad de lograr un lugar moderno, organizado, en condiciones óptimas y dignas, tanto para ellos como para los usuarios. Valledupar merece un mercado público en óptimas condiciones. Es el momento de que este sueño se haga realidad, para que los comerciantes puedan vender sus productos de las mejores condiciones para toda la ciudadanía.